Poema, El Mar, Sueño de Piedra, Antonio Machado y Octavio Paz, desde el eterno silencio cómplice. Soy el dado, palabras y olas mansamente batiendo, soy los sueños de sal y arena, soñándome rancés, la niebla, los ojos ambarinos, tu olor, mujer, es mi mar y mi cuerpo, tu barca, nefertitis, ambos somos agua de amor. Nuestros sueños más distantes nunca acaban, tú eres mi crucero, mi fragata, mi corbeta, mi barca de amor, mi chalana, mi galeón, soy el mar sin nubes preñadas, un elefante enfermo. Soy el canto de un niño perdido vagando por mis muelles, la Itaca del Orca, Narbón, oyendo el lamento del eterno valle en las noches de cerrazón. Soy el otro mundo, horizonte verde azul, crestas y concavidades, campo de espumantes olas, bajo el cielo siempre cargado. Duerme, descansa tus músculos, antes dame tu agua, estoy con sed de inmortal, duerme parada como yo duermo, anda, ve, duerme el dulce sueño de la muerte. Hey, te conozco, me dirás cuando despiertes, oh, diosa, claro que me conoces, soy el que oculta tus secretos, lo que el sol corroe bajo mis vendas, cariando tu hermosa vagina y tus nalgas. Sí, soy el mar, el mar, el mar, el mar sueño de piedra, la misma sal en tus ojos líquidos, sexo, sexo camino sin fin. Akenatón, ¿con cuál de tus hijas me quedo? ¿Con el cielo o con el mar? Los dos son necesarios, vitales, el cielo me da paz, recogimiento, me ilusiona, me sacia, me levita, me alegra, me mistifica, me brinda, me brinda un sol caliente, hermoso fuego, se mete en mi piel, con todos los grados del mundo, me da una luna bella, romántica, erótica, que humedece en lágrimas contemplar, y siguiendo a la luna, sigo los pasos del amor, me da estrellas rutilantes, luminosas, mis confidentes. Me da nubes, aunque no lluvias a chaparrones, como me encanta la lluvia, si estoy con flor de loto. No guarecido en una casa deshabitada, con sus besos, me tiene suspendida el alma. Hecho a un arrepentido faraón, enamorado. El mar, el mar, el mar me transtorna, me subleva y vuelve libidinoso. Las olas, aguas bravas, me mueven todo, me embriagan y adormecen mis ojos. El mar me da fantasías y nostalgias de Nilo, inspira al poeta y al cantautor. Me cuece los ojos, me vuelve isleño. El bramar de las olas y su estrellarse bravío en las rocas me electriza. Mis poros se alborotan y se abren a él. El mar me agita cuando los barcos se van sin mí. Me quito las vendas. Su fondo tiene colosal altura. Está muy por encima de todo. Y yo, y yo me quedo con el cielo y el mar. Son dos mitades, son mi corazón, mi vida y mi alma. Los dos tienen que reír y llorar conmigo en el dilema del vuelvo entre los amores. El mar, sueño de piedra, sueño de piedra, sueño de piedra, sueño de piedra, el mar, el mar.